Hoy reuniré a los TOTS Ultimate en modo carrera, pero no solo los TOTS Ultimate de FIFA 22, también los de FIFA antiguos. El objetivo es ver qué equipo de los TOTS lo hace mejor en una temporada, y lo haré con los TOTS Ultimate de FIFA 22 a FIFA 16. Hay ganas de ver qué equipo de los TOTS lo hará mejor, así que venga, empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, ve a la página más barata y más fiable para comprar tus monedas de FIFA 22. You7buy, y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Es prácticamente imposible fichar a todos los jugadores en un modo carrera, así que lo que voy a hacer es poner a todos los jugadores en un equipo. Y vamos a empezar desde abajo, FIFA 16. Y estos eran los TOTS de FIFA 16. Hay algunos jugadores que faltan, ¿no? Como Godín, Douglas Costa, Barzagli también por ejemplo. Y no pienso reemplazar el jugador, así que tan solo jugaré con los jugadores que estén disponibles. Y aquí tenemos el equipo de los TOTS de FIFA 16 en modo carrera. Tan solo faltan los jugadores que no salen en FIFA 22, pero aún así el equipo es brutal. El problema es que en los TOTS Ultimate de FIFA 16 tan solo hay dos defensas, así que tendremos que jugar con Pogba de central. De todas formas, vamos a ver qué tal lo hace este equipo de los TOTS de FIFA 16 en modo carrera. Y como he elegido al Chelsea como equipo, primero tendremos que jugar la Supercopa de Europa. De todas formas, voy a simular toda la temporada a ver qué tal lo hacen. Y bueno, otra vez me despiden del club. Ahí está, contrato finalizado. Pues bueno, hasta luego. Vamos a ver qué tal iba la Liga, porque no sé, porque me han despedido. ¿Dónde está el Chelsea? ¿Dónde estamos? Vamos primeros y me echan. Estamos primeros, líderes en solitario y aún así me echan. No lo entiendo, tan solo hemos perdido un partido y me echan. Y mira que estamos en abril, por lo que quedan un par de meses. Primero vamos a ver la FA Cup. Aquí está, el equipo de los TOTS de FIFA 16 quedó eliminado de la FA Cup en la ronda 3. En la Carabao Cup pasamos a cuartos de final. En los cuartos de final ganamos al Watford. En semifinales ganamos al United. Y pasamos la final contra el Leicester City. Vamos a ver, ¿será este el primer título de la temporada? 3, 2, 1, a ver. Perdemos en penaltis. Pues vaya, oye, de momento cero títulos. Ahora vamos a ver la Liga en abril y va primero en solitario. Vamos a ver qué tal. A ver, bien, quinto, cuarto, tercero Manchester City. Y aquí se decide todo. A ver, 3, 2, 1, ahí está, ganamos la Premier. A 5 puntos de diferencia sumamos el primer título al Casillero. La Supercopa de Europa contra el Villarreal, así que bueno, ese era el primer título. Aquí está, Grupo H, segundo de grupo. El primero la Juventus, venga. Octavos de final. Y perdimos en octavos de final 3 a 2 contra el Ajax. Y este es el resumen de los Tots de FIFA 16 en modo carrera. Octavos en Champions y dos títulos. El de la Premier League y de la Supercopa de Europa. Ahora vamos a hacerlo con los Tots Ultimate de FIFA 17. Y estos son los Tots Ultimate de FIFA 17. Puedo utilizar a todos menos a Robben. Y este sería el equipo de los Tots de FIFA 17 todos juntos. Y los demás jugadores en el banquillo. Espero que esta vez no me echen del equipo, así que venga, vamos a simular la temporada. Primero en la Supercopa de Europa la ganamos 1-0 contra el Villarreal. En la Carabao Cup ganamos al Arsenal en penaltis 4-3. Pasamos a semifinal y ganamos 4-3 al Liverpool. 3-2-1, a ver, ahí está. Efectivamente, ganamos 1-2 al Fulham. Ahora estamos aquí en la semifinal de la FA Cup y la final es contra el City. Conseguiremos nuestro tercer título esta temporada. A ver, venga. 3-2-1, a ver, contra el City. Y ganamos 1-3 al City. Vamos a ver ahora qué tal lo han hecho los Tots de FIFA 17 en la Premier. Quinto, Todekhamp. Cuarto, Aston Villa. Cuidado, a ver. Y tercero, los Tots de FIFA 17. En la Premier lo han hecho peor que los Tots de FIFA 16. Aquí estamos ahora en la Champions, esta vez líderes de grupo. En octavos ganamos contra el Atalanta 5-1. En cuartos de final 5-6 al Wolfsburg. Y en semifinales 2-1 al Atleti. Pasamos a la final contra el Liverpool. Cuidado, venga. 3-2-1, a ver. No, perdemos 1-2 contra el Liverpool. Qué mala suerte, los Tots Ultimate de FIFA 17 podrían haber ganado 4 títulos. Y este ha sido el resumen de los Tots de FIFA 17 en modo carrera. Tres títulos, Caraba Cup, FA Cup y la Supercopa de Europa. Terceros en liga y llegaron a la final de la Champions, pero la perdieron. Ahora vamos con los Tots Ultimate de FIFA 18. Y estos son los Tots Ultimate de FIFA 18. Los únicos jugadores que no puedo comprar son Naldo, James Rodríguez y Agüero. Y este es el equipo de los Tots Ultimate de FIFA 18. Es un auténtico equipazo. Se esperan grandes expectativas. ¿Será capaz el equipo de los Tots Ultimate de FIFA 18 de superar a los Tots Ultimate de FIFA 17? No vamos a quedarnos con las dudas, ¿no? Así que venga, vamos a simular la temporada. Como de costumbre, venga, vamos a ver primero la Supercopa de Europa contra el Villarreal, a ver. Y ganamos 2 a 1. Ahora estamos en la Carabao Cup. 4-0 contra el Bromwich. Pasamos a semifinales y ganamos al... Bueno, a este equipo de aquí, 1-3. Y la final contra el Liverpool, venga. Nos jugamos ahora el segundo título de la temporada. A ver, 3, 2, 1. Vale, sí, ganamos 5-4 en penaltis. Estamos ahora en la FA Cup. Venga, a ver, ¿dónde estamos por aquí? Vale, ronda 4-1-1. Pasamos a ronda 5. Y perdemos contra el Wolves. Estamos fuera de la FA Cup. A ver, ¿quién gana la FA Cup? La ganó el Tottenham. Vamos ahora con la Premier a ver qué tal lo han hecho. A ver, venga. Octavo Leeds. Séptimo Manchester United. Sexto Leicester. Lento West Ham. Cuarto Tottenham. Tercero Manchester City. ¿Primeros o segundos? 3, 2, 1. No, segundos. Y tan solo un punto de diferencia. Vamos a ver ahora qué tal lo han hecho en la Champions. En fase de grupos pasamos como segundo. En octavos de final, a ver. Ganamos 2-6 al Borussia. En cuartos de final, 4-3 al Madrid. Pasamos a semifinales, a ver. Y ganamos 1-5 al Inter. Y estamos en la final de la Champions League contra el Bayern de Múnich. De momento, los TOTS de FIFA 18 tienen dos títulos. Y si ganan la Champions, empatarían con los TOTS de FIFA 17. Venga, vamos allá. 3, 2, 1. A ver. Y ganamos la Champions. Y este ha sido el resumen de la temporada de los TOTS de FIFA 18. Un total de tres títulos. La Supercopa de Europa, la Carabao Cup y la Champions. Y en liga, la segunda posición. Y ahora vamos con los TOTS de FIFA 19. Estos de aquí son los TOTS Ultimate de FIFA 19. Es la primera vez que está en papel en el equipo y la primera vez que no está Lewandowski. Tenemos algunos muy random, como Sarabia y este italiano de aquí que se llama Kualiarella. Este será el once titular de los TOTS Ultimate de FIFA 19. ¿Serán capaces de ganar más de tres títulos en una temporada? Habrá que averiguarlo, así que venga, simulamos la temporada. Ya estamos de vuelta. Vamos a ver primero la Carabao Cup. Ganamos al City en cuartos de final 1-2. En semifinales 2-3 al Watford. Y pasamos la final contra el Nautican Forest. Bueno, humilde PG o los TOTS Ultimate de FIFA 19. 3, 2, 1. A ver. ¿Cómo? Bueno, ganó. Vale, ¿qué ha pasado? ¿El West Ham? ¿Cómo que el West Ham? Los TOTS de FIFA 19 ganaron la Carabao Cup. Vence 4-4. 5-4 en penaltis. No lo había entendido bien, perdón. Ahora en la FA Cup, ronda 5-2 a 0 al Newcastle. Ronda 6-3 a 0 contra el Birmingham. En semifinales 2-0 contra el City. Y la final contra el Toddeham. Venga, 3, 2, 1. A ver. Y ganó la FA Cup. Otro título más para los TOTS Ultimate de FIFA 19. Se me había olvidado mirar la Supercopa de Europa. Pues bueno, ganó 4-0 al Villarreal. 3 de 3 de momento. Venga, vamos a ver la Premier. Tercero, Leicester City. Y está todo entre el primer puesto o el segundo. 3, 2, 1. A ver. Y ganaron también la Premier. Y ya tan solo queda la Champions League. Los TOTS de FIFA 19 pasaron como segundo de grupo. En octavos de final ganaron 1-5 al Wolfsburgo. En cuartos de final 2-4 al Barcelona. En semifinal 4-2 contra el Madrid. Y la final es contra el Inter de Milán. Si son capaces de ganar la Champions, será una locura. Pero bueno, son los TOTS Ultimate. Es lo que se espera. Así que venga, vamos a ver la final. 3, 2, 1. A ver. Ojo. 5-4 en penaltis. 5 títulos de 5 posibles. Voy a simular un poquito más para ver si los TOTS Ultimate de FIFA 19 son capaces de ganar el sextete. Al parecer no tenemos una final solo, tenemos dos. Este de aquí contra el United, que no sé de qué es. Y después la Supercopa de Europa contra el PSG. La Copa Community Shield. A ver cómo lo hicimos. Los TOTS de FIFA 19 ganaron en penaltis. Y ya tienen el sextete en su bolsillo. ¿Serán capaces de ganar 7 trofeos en una temporada? Venga, Supercopa de Europa contra el PSG. A ver. 3, 2, 1. A ver. Onda, perdieron. Aún así, la temporada de los TOTS Ultimate de FIFA 19 ha sido increíble. ¿Será capaz el equipo de los TOTS Ultimate de FIFA 20, FIFA 21 y FIFA 22 de superarlo? No lo sabemos aún. Pero venga, vamos ahora con los TOTS Ultimate de FIFA 20. Y estos eran los TOTS Ultimate de FIFA 20. Y los TOTS Ultimate de FIFA 20 son muy especiales. Porque son los únicos TOTS Ultimate de FIFA Ultimate en tener 5 cartas con 99 de media. Vamos a ver qué tal lo hacen. Y como los demás equipos de los TOTS Ultimate de FIFA 17, 18 y 19, los TOTS de FIFA 20 también ganaron la Supercopa de Europa. La ronda 4, a ver. 5, 4. Ganamos al Borley. Pasamos a cuartos de final. ¿Cómo, cómo? Espérate. Que gana el Borley 5-4 en penaltis. Vamos ahora a la FA Cup. Semifinales 2-1 ante el United. Y la final contra el Leicester City. 3, 2, 1. Vale, sí. Ganaron la FA Cup. Vamos ahora con la Premier. Décimo Everton. Noveno Arsenal. Sexto. Ojo. Bueno, bueno, espérate. Los TOTS Ultimate de FIFA 20 han quedado sextos. Ya tan solo queda ver la Champions League. A ver qué tal lo han hecho. En octavos, 4-2 al PSG. Cuartos de final. 3-5 contra la Juventus. Pasamos a semifinales y ganamos 3-5 contra el City. ¿Serán capaces los TOTS Ultimate de FIFA 20 ganar la final de la Champions? Venga, 3, 2, 1. A ver, ahí está. 1-3. Este ha sido el resumen de la temporada de los TOTS Ultimate de FIFA 20. Sextos en liga. Campeón de la Supercopa de Europa. Campeones de la FA Cup. Y campeones de la Champions. Vamos ahora con los TOTS de FIFA 21. A ver si son capaces de superar a los TOTS de FIFA 19. Y estos son los TOTS Ultimate de FIFA 21. Y tan solo hay un defensa, que es de Brigg. Hay muchísimos jugadores ofensivos, pero tan solo un defensa central. Y es la primera vez que no hay ningún jugador de la liga en el equipo. Aún así voy a simular la temporada. Nos vemos. Aquí está el primer título, la Supercopa de Europa. Ahora la Carabao Cup. Ganamos 5-4 en penaltis al United. Cuartos de final. Perdemos 2-0 contra el Arsenal. Ronda 4, 3-0 contra el Brickton. Ronda 5, a ver, 2-1 contra el Cardiff. Semifinales 3-1 contra el Swansea. Y la final contra el United. Si ganan la final, aquí estaría el segundo título de la temporada. 3, 2, 1, a ver, 0-3 al United. Y ahí está el segundo título de la temporada. Vamos ahora con la Premier, top 10. Venga. Décimo, Arsenal. Noveno, Leicester. Octavo, Borley. Séptimo, Liverpool. Sexto, West Ham. Quinto, Aston Villa. Cuarto, Toddeham. Y está todo entre el primer puesto o el segundo. Venga, 3, 2, 1, a ver. No, segundos. Y ahora toca ver qué tal fue la Champions. Pasaron como líderes de grupo. Octavos de final. 3-5. Perdemos ya contra la Atalanta. Este ha sido el balance de la temporada de los Tots Ultimate de FIFA 21. Tan solo dos títulos, la FA Cup y la Supercopa de Europa. Segundos en IGA y después cayeron eliminados de la Champions en octavos. Ya tan solo queda ver qué tal lo hacen los Tots Ultimate de FIFA 22. Estos son los Tots Ultimate de FIFA 22. Y diría que es el equipo más completo. Aunque es la primera vez que no está Messi en el equipo. Y damos la bienvenida a jugadores como Marquinhos, Enkuku o Bellyham. ¿Lograrán hacer el sextete como los Tots Ultimate de FIFA 19? Última vez que vamos a repasar la temporada. Venga, vamos a ver primero la Supercopa de Europa. A ver, la Supercopa de Europa. 2-1 ganaron. Y creo que ningún equipo de los Tots Ultimate ha perdido esta final. Vamos ahora con la Carabao Cup. Cuartos de final. 2-1 contra el West Ham. Semifinales. 2-1 ganaron contra el Liverpool. Y la final contra el Everton. Venga, 3-2-1. A ver, ahí está. 2-1 ganaron. Segundo título al casillero. Ahora seguimos con la FA Cup. Ronda 6-2-0 contra el South Pantone. A ver semifinales. 1-3 contra el United. Y la final contra el Totehan. Venga, tercer título de la temporada. 3-2-1. Y también fueron capaces de ganar la FA Cup. De momento, tres títulos de tres. Vamos ahora con la Premier. Venga, top 10. Décimo Everton. Noveno Leicester. Séptimo West Ham. Sexto Wolves. Quinto Liverpool. Cuarto Manchester United. Cuidado. Tercero, Manchester City. ¿Habrán sido capaces de ganar la Liga a los Tots Ultimate de FIFA 22? Vamos a averiguarlo. Venga, 3-2-1. A ver. Y sí, ganaron la Premier. De momento, pleno de trofeos. La Premier, FA Cup, Carabao Cup y la Supercopa de Europa. Ahora vamos a ver la Champions. Venga, pasaron líderes de grupo. Y vamos a ver los octavos. Venga, a ver, ¿dónde estamos aquí? No. Perdieron 3-5 contra el Bayern. Y este ha sido el resumen de la temporada de los Tots Ultimate de FIFA 22. Campeones de la Supercopa de Europa, FA Cup y Carabao Cup. Campeón en la Premier y eliminado de la Champions en octavos. Por lo que damos como ganador de este vídeo a los Tots Ultimate de FIFA 19. No sé por qué, pero YouTube dice que el próximo vídeo que tienes que ver mío es este de aquí. Y esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribíos para más y nos vemos. Adiós.